Hoy sé que en esta noche tu alma me arrastra en tus brazos de huracán La llama de mis pensamientos, un soplo de tu aliento apagará Será que caigo al precipicio, será que un ángel me enseñó a volar Los rastros que dejó tu olvido, son canticos que duelen escuchar En un momento estás aquí, y en un segundo te perdí En este mundo descubrí, si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán, para mirar dentro de ti Detrás del rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti Hoy sé que en esta noche tu alma me arrastra en tus brazos de huracán La llama de mis pensamientos, un soplo de tu aliento apagará Será que caigo al precipicio, será que un ángel me enseñó a volar Los rastros que dejó tu olvido, son canticos que duelen escuchar En un momento estás aquí, y en un segundo te perdí En este mundo descubrí, si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán, para mirar dentro de ti Detrás del rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti En un momento estás aquí, y en un segundo te perdí En este mundo descubrí, si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán, para mirar dentro de ti Detrás del rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti Al fin tus ojos cerrarán, pues es lo que lloré por ti Gracias. 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 Gracias.